Vamos a ir a Medellín, ahí está Andrés Noreña para contarnos cuál es la situación, cómo amanece hoy Medellín y Antioquia frente al COVID-19. Andrés. Alejandra, televidentes, muy preocupante la situación en Medellín que hoy ajusta un 92% de ocupación de camas de cuidado crítico, 1.935 casos positivos de COVID-19 en el departamento, en el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, y 1.169 de ellos en la ciudad de Medellín. Me acompaña la secretaria de Salud de la ciudad, André Uribe. Secretaria, muy buenos días. ¿Ustedes han pensado nuevas medidas, más medidas restrictivas para esta Semana Santa en la ciudad? Así es, hemos hecho algunas mesas de trabajo con el gobierno nacional, departamental y obviamente con el señor alcalde, y creo que sí vamos a tomar algunas nuevas medidas, pero estas medidas deberán ser departamentales para que tengan un efecto epidemiológico. ¿Podrían estar abocadas a un cierre parcial durante los festivos y el fin de semana próximo? Es lo que se ha estimado, porque el objetivo es disminuir esa velocidad del contagio, y creemos que esa es una de las opciones más pertinentes. En materia de ocupación, está tan crítica la situación, estamos en el 92% de ocupación, ¿cuántas camas tiene disponibles en este momento la ciudad? Sí, continuamos con una ocupación importante, tenemos alrededor de 80 camas, pero esperamos seguir abriendo, el día de hoy esperamos abrir 16 y continuar trabajando en el plan mío. En el más reciente reporte, 1.169 casos positivos, 12 fallecidos en la ciudad de Medellín, hablemos un poco de... Sí, encontramos que ha aumentado realmente el número de contagios, es la cifra más significativa en cuanto a fallecimientos, y continuamos con el mismo promedio que traía la ciudad, algunos han sido adultos mayores, pero hay que aclarar que la mayoría no han sido vacunados, que los que han presentado que ya se han vacunado, son casos que probablemente hayan estado en periodo de incubación. Retomo el tema con el que iniciaba esta entrevista, y es ese tema de los posibles cierres o posibles medidas restrictivas. ¿Ustedes qué han pensado, qué analizaron durante este fin de semana con el comportamiento de la curva? Nosotros hemos recomendado al gobierno departamental que se tomen medidas metropolitanas o departamentales en términos de aumentar los toques de queda o los pico y cédula para que tengan realmente un efecto importante en la curva epidemiológica. Es decir, ¿habría cierres en el comercio o algo así? Es lo que hemos estipulado, que hayan algunos cierres más amplios, es decir, por jornadas o por días. Esa es la situación, muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Salud de Medellín. Esa es la situación en la capital de Antioquia, que es compleja. También en el departamento, con una ocupación en general del 85% de camas de cuidado crítico.